Y eso, a la comarca lagunera Y tú eres como magia blanca que me atrapa y que me arrastra Con tu suave aroma fino de mujer Y tú eres mi mejor canción, música para mis oídos Que llega y me acaricia el corazón Tus besos son pasión, el cielo es tu mirada Tenerte cerca es soñar bajo la luna Tu voz es una canción que pega fuerte al corazón Tenerte cerca es como magia de mujer Cumbia Cumbia Torreón, Fahuila Una pache Tú eres como magia blanca que me atrapa y que me arrastra Con tu suave aroma fino de mujer Tú eres mi mejor canción, música para mis oídos Que llega y me acaricia el corazón Tus besos son pasión, el cielo es tu mirada Tenerte cerca es soñar bajo la luna Tu voz es una canción que pega fuerte al corazón Tenerte cerca es como magia de mujer Oye, pero qué cumbia tan sabrosa Ay, qué sabroso, bro, 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 so, to, 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 ta Para Ricky Apache, Torreón, Fahuila Magia de mujer, una broma que le estamos enviando No, 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 no